A continuación vamos a introducir la referencia de una noticia de una página web y a continuación la de un blog. Entramos en la noticia y utilizando Save to Red Word la guardamos en nuestra base de datos. Ya tenemos incluida la noticia. Con el blog hacemos exactamente lo mismo. Presionamos en Save to Red Word, guardamos en Red Word y ya tenemos incluida la referencia.